En una jornada de trabajo, el empresario Alejandro Arenato Rolanda fue embestido por un toro en su ganadería Villa Carmela, ubicada en el rancho Las Trojes, ya en Lagos de Moreno, pero muy cerca de León. Las lesiones que le provocó la embestida de este toro causaron la muerte del empresario de 81 años el domingo por la mañana. Se celebró ayer mismo su funeral, desde medio millar de personas, 650 aproximadamente, sobre todo empresarios, pero gente también común y corriente, políticos, el gobernador del Estado, estuvieron ahí para despedirlo. Fernando Velázquez estuvo al pendiente de esta información a lo largo de este domingo. Está aquí con nosotros para comentarnos este lamentable deceso con el que se inicia el año aquí en León. Alejandro Arena, capitán del Grupo Alcón y sin duda el modernizador del concepto de centros comerciales en León y en el Estado. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Así es, el día de ayer se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, cerca de las 7 de la noche, en un recinto de Casa de Piedra, que también es un complejo que le pertenece al Grupo Alcón, este grupo que, bueno, aglutina Plaza Mayor, Misión Cañada, Misión El Refugio, diversos desarrollos habitacionales y comerciales. ¿Altacia? Altacia también, ahí está, Plaza Palmas, en fin, un sinnúmero de proyectos. Y como ya lo mencionabas, pues sí, cerca de entre 600 y 650 personas se dieron cita a este lugar, donde, bueno, estaban evidentemente presentes la esposa del hoy difunto Alejandro Arena Torres Landa, es Lourdes Barroso de Arena. También estaban sus ocho hijos, hay que recordar que, bueno, originalmente eran nueve, pero en el 2013 Javier tuvo un accidente, una avioneta y, bueno, lamentablemente falleció. De los ocho hijos que aún viven, siete estuvieron presentes, Ana María, Ana María Arena Barroso no pudo asistir porque ella radica en el extranjero, en Roma específicamente, entonces ella llega el día de hoy aquí para, pues, reunirse con su familia. En, durante la misa, bueno, oficiada por Ricardo Furbercano, del Lopus Dei, él hacía referencia un poco al legado que dejaba Alejandro Arena Torres Landa, que se reflejaba en la cantidad de personas que estaban en esta misa y que todos lo recordaban por ser un hombre que siempre estaba sonriente y, sobre todo, pues, deseoso de impulsar nuevos proyectos tanto para el desarrollo de la comunidad, el desarrollo del municipio, en este caso León, tanto y también de la entidad. Vamos a escuchar un pequeño extracto de la humilidad que dijo ayer el padre Ricardo Furber en referencia a Alejandro Arena Torres Landa. Adelante. La muerte repentina es como si el Señor nos sorprendiera por detrás y al volvernos nos encontráramos en sus brazos. Efectivamente, la muerte no es algo que se supera. Lo que hacemos con la fe es buscar a Dios. Y en la medida que buscamos a Dios en nuestra vida, cuando Dios nos ve preparados, nos llama. Y por la fe sabemos que la muerte no es un hasta aquí, sino es un mudarnos. Bueno, Fernando, yo te diría que entre las muchas formas que hay, pues, de terminar la vida, Alejandro Arena lo hizo de una manera congruente con su forma de ser toda su vida porque murió haciendo una de las actividades que más le gustaba. Era la tauromaquia, las corridas de toros, la cría de ganado bravo. Entiendo que estaban vacunando al ganado cuando en un accidente un toro bravo rompe alguna puerta y embiste y le toca a don Alejandro Arena sufrir el golpe de este toro. Y bueno, pues, a sus más de 80 años de edad esto resultó fatal a la postre. Sí, nomás una pequeña corrección que hay que hacer. Máser tenía 84 años de edad. El 8 de febrero incluso iba a cumplir los 85 años y, bueno, se presenta este incidente que es un poco extraño porque, como bien dices, un toro se sale del cerco, lo inviste, lo llevan al Hospital Ángeles cerca de la una y media de la madrugada, ya del domingo, lo operan. Se había reportado una operación exitosa, pero horas después se complica la salud del empresario y, bueno, termina falleciendo minutos después de las 10 de la mañana. Y es ahí donde, bueno, ya comienza a organizarse esta misa de cuerpo presente y a la cual también se dieron cita, bueno, como ya mencionabas, políticos de la talla de Elías Villegas, el propio gobernador, exalcalde de León como Luis Ernesto Ayala. Héctor López estuvo. Héctor López Santillana también estuvo ahí. Octavio Villazana Delfín también. Diputados, miembros del gabinete de Miguel Márquez como Arturo Durán, Fernando Oliveira. Empresarios, rectores de universidades, en fin, líderes y personas muy allegadas. Alejandro López participó en varios consejos, recuerdo ahorita el de Educación, el de la Secretaría de Educación, el Consejo Ciudadano de la SEC. Hasta hace poco, bueno, relativamente, lo fue del Consejo de Iplanet. Fue presidente del Consejo del Instituto de Planación de Estado de Guanajuato del 2007 al 2002. También estaba ahí el director del Planejo, Horacio Guerrero, pues dando ya su más sentido pésame a la familia. Imagino que el CEPELU será el día de hoy. Así es. De hecho, a lo largo de la semana va a haber distintas misas. Bueno, para las personas que no hayan podido acudir ayer, ahí en el transcurso de la semana se van a estar realizando. Y nomás vamos a escuchar lo que dijo al final el gobernador Miguel Márquez sobre el fallecimiento de Arena Torraldanda. Era un señor que siempre tenía la sonrisa, que siempre animaba a hacer las cosas. Un gran emprendedor, del cual, bueno, pues yo tengo la fortuna de haber convivido con él de muy de cerca. Un gran aprecio de él a su familia. Y, bueno, pues le invité a que participara. Estaban diferentes consejos trabajando con nosotros, siempre de manera honorífica. Y si algo le gustaba, sobre todo el tema de la educación. El tema de la educación, bueno, usted sabe, estuvo en el Consejo Estatal de Educación, en la Participación Social. Estuvo también trabajando, ¿no?, que era el Parque Chonotli, era parte del consejo también. Él estuvo también participando en el Iplaneja en su momento. Y en Educafín, en lo que son también los apoyos, los microcréditos Santa Fe, que es un programa muy exitoso. Muy bien. Acaban de abrir una plaza nueva en Salamanca. En Salamanca. Un centro comercial. Así es, digo, activo en varias cosas, no solamente en esto de los toros, que eso era como, digamos, su hobby, pero lo tomaba con absoluta seriedad también. Sí, la ganadería Villas Carmelas, que, bueno, es muy conocida en el ámbito taurino, en la entidad. Fer, pues, algún detalle. Las misas, ¿dónde van a ser? ¿Sabemos? Bueno, la verdad no tenemos precisión, pero se van a celebrar a las 7 de la noche. Digo, sería cuestión de investigar un poquito más. Y lo publicamos en la página. Así es. Gracias. Aquí estamos. Vamos. Vamos.